de estas situaciones, ¿no? De los límites, de los nuevos tipos de papás que existen, de los papás muy permisivos, de los papás muy light, los papás que son amigos de sus hijos, ¿no? Entonces, decidimos colaborar y escribir esta columna, que se me hace, la verdad, muy, muy interesante. ¿Saben por qué? Porque, bueno, a lo largo de que hemos venido trabajando con los pequeños, nos hemos dado cuenta de que sí tenemos problemas en esta sociedad infantil, ¿por qué? Por esta cuestión de criar a nuestros niños sin límites, ¿no? Es solamente un punto de vista, espero que les guste este tema, es un poco... Podemos retomar muchas, muchas características de este tema, muchos puntos importantes, pero solamente vamos a hablar de los más importantes, ¿no? El tema, el título de este artículo, de este programa que vamos a tratar hoy es Crea Niños Sin Límites y Te Sacarán Los Ojos, ¿no? Lo retomamos de un refrán, de una cuestión que nosotros conocemos, entonces lo adaptamos a lo que nosotros venimos trabajando, nosotros trabajamos con niños, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a tratar es la importancia de un no a tiempo. Yo he visto muchas mamás que realmente son muy permisivas. Yo también soy mamá, entonces yo siento que a veces soy como que muy, muy exigente con mi hija, ¿no? Por estas situaciones en las que hemos venido observando a los pequeños, sobre todo porque vemos las consecuencias que tiene el que no les pongamos un límite a tiempo. Hay límites para cada edad de los niños, no vamos a poner un límite para un niño de dos años a un niño de cinco o seis años, ¿verdad? Entonces, a veces esta cuestión de poner o imponer límites, de imponer nuestra autoridad como papás, a veces nos pesa, nos pesan muchas, muchas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la crianza de nuestros hijos, a veces está esta cuestión de la falta de límites impuestos por los padres. Bueno, vamos a retomar esto porque esto de impuesto por los padres a veces, pues no se da porque no son familias nucleares. Familias nucleares de papá, mamá, hijos, ¿no? Entonces, ahora las nuevas sociedades están conformadas por familia de la mamá, familia del papá. Bueno, recordando esto, el fin de semana asistí a ver a una película que está, está, la trama está, está buena, ¿no? Porque se las recomiendo, se llama Guerra de Papás 2. Y aquí nos dimos cuenta cómo la nueva sociedad, bueno, era la familia de la mamá, la familia del papá, los hijos de la mamá, los hijos del papá, y las parejas de cada uno de ellos que estaban dentro de la crianza de los niños. Es una película que parece ser divertida, que parece ser chistosa, pero yo creo que va más allá, ¿no? Que como que nos da un mensaje de, bueno, qué estamos haciendo en nuestra sociedad, de que el papá, la pareja de la mamá está criando a los hijos del papá, ¿no? Entonces, es una trama muy, muy interesante que, que pues estaría, no estaría de más que la revisaran. Yo sé que es una película muy graciosa, pero si lo retomamos desde otro punto de vista, ya un poquito como profesional, como nosotros que somos maestros, o los, las personas que estamos alrededor de sus hijos, nos damos cuenta de esas situaciones, ¿no? Y a veces no nos parecen tan graciosas, ¿no? Porque por eso a veces tenemos muchos problemitas de conducta, tenemos foquitos rojos ahí en la escuela, entonces, bueno, todas estas situaciones van, este, detonando, ya cuando son mayores van detonando muchos problemas, ¿no? Bueno, y retomando esto de la importancia de uno a tiempo, bueno, cuando nos encontramos ante este momento de educar a nuestros hijos, cuando ya ellos ya empiezan a asistir al preescolar, al maternal, bueno, donde deben de imponerse, ¿no? Esas reglas, en todos lados se imponen reglas, ¿no? Y es ahí, en esos lugares, fuera de casa, donde vemos si hemos hecho bien nuestro trabajo. Como papás, nos surgen muchas dudas, pero sobre todo cuando se trata de marcar límites es cuando, híjole, sí nos cuesta un poquito más de trabajo, porque puede pasar que nos sentamos como que no somos buenos padres, a veces sí somos muy permisivos, sí somos muy exigentes, entonces debemos encontrar esa balanza de no ser tan permisivos y no ser exageradamente estrictos, ¿no? En esta situación, porque todo es malo, ¿no? Sí somos muy exigentes, yo creo que nosotros venimos de papás tradicionalistas muy exigentes, venimos de una generación diferente, y las generaciones de ahora, yo siento que caen eso de lo muy permisivo, pero permisivo por comodidad, por no estar lidiando con estos problemas, ¿no? O sea, si el niño, si vamos a un centro comercial y me dice, quiero este juguete, y inmediatamente le decimos un no, entonces el niño empieza a hacer su show, ¿no? Entonces, para evitarnos ese show de berrinchas, de pataletas, de gritos, de jaloneos, hay estas situaciones, entonces mejor nosotros, como pasa, mejor lo evitamos, y decimos, ah, pues no, sí, este, sí, tómalo, sí te lo compro, sí aquí, sí allá, ¿no? Pero esa no es la solución al problema, lo solucionamos solamente en el momento, pero ¿qué va a pasar cuando el niño nos pida algo que nosotros no le podemos comprar, ¿no? Entonces, ahí sí nos vamos a tener que chutar ese berrinche, y bueno, esa situación incómoda de que el papá se va a sentir mal, el niño va a hacer ahí su show, va a condenar el límite del papá, y bueno, una situación conflictiva, ¿no? Que a veces llega a caer en lo que nosotros trabajamos con los niños, ¿no? Que son problemas de conducta. Eso ya es una situación ya como que más profunda, pero que se viene arrastrando, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, a veces los niños son tan listos, son muy perspicaces, y a veces cuando estamos con ellos nos hacen dudar de nuestra paternidad o de nuestra maternidad, si somos buenos papás o si no somos buenos papás cuando tomamos ciertas decisiones, ¿no? Que, bueno, se supone que nosotros las tomamos para que ellos estén bien, ¿no? Que ellos tengan un desarrollo óptimo. Pero bueno, algunas de las preguntas que nos podemos hacer son, lo estoy haciendo bien cuando estamos en esa situación de que a veces los niños llegan a hacernos un berrinche, ahí tenemos algún problema de conducta, pero ya no a nivel familiar, ya no solamente la casa, cuando de la escuela nos dicen, oiga, maestra, oiga, mamá, es que su hijo pegó hoy, ¿no? Lo pasamos, ¿no? Hablamos con el niño, bla, bla, bla. Pero ya cuando son tres veces continuas en la semana, o que son tres foquitos rojos, de que a lo mejor una vez pegó, una vez manchó la libreta de sus compañeros porque no se fijó, porque, bueno, no le hizo caso a la maestra, porque se salió del salón, bueno, todas estas situaciones que implican límites, entonces ya están fuera de control, ¿no? Entonces es ahí cuando nosotros nos preguntamos si lo estamos haciendo bien y si hemos tomado la decisión correcta. ¿Por qué? Porque a veces nos hacen sentir tan mal, créanme, lo he visto, lo he vivido también, que nos hacen sentir mal, ¿no? Y otra pregunta muy frecuente es, ¿por qué siento que mi decisión no es la correcta? ¿Por qué? Porque los niños son tan astutos que ellos amoldan su situación a lo que ellos requieren, ¿no? O sea, los niños a veces llegan a ser muy egocéntricos, solamente piensan en ellos y piensan en su bienestar. A veces ni siquiera piensan en sus hermanos, ni siquiera en sus papás. Entonces, ahora, la importancia de un no a tiempo, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil, yo sé que hay situaciones muy particulares, hay niños que son hijos únicos, hay niños que vienen de familias de padres separados, pero bueno, yo creo que la batuta, sea quien la lleve, la mamá o el papá, no debemos caer en esa situación, ¿no? De sentirnos culpables. La culpabilidad no nos va a llevar a nada. Como siempre se lo digo a las mamás, no hay que dejar que nuestros hijos nos hagan sentir culpables cuando nosotros somos las personas mayores, cuando nosotros estamos pensando en un bienestar para nuestros hijos, ¿no? Ahora vamos a explicar qué es y qué no es un límite, porque yo creo que también en este rango de límites no hemos definido muy bien qué es y qué no es un límite. A lo mejor para mí es un límite tal situación, pero para otro papá, como es muy permisivo, entonces no lo es. Ahora, muchos padres ven los límites como algo como negativo. Esta información se ha distorsionado mucho. Yo sé que hay muchas páginas sociales, como Facebook, como Twitter, como Instagram, como muchísimas páginas sociales, pero han manejado una información errónea. Yo los invito, la mayoría de nosotros tenemos acceso a Internet, entonces podemos checar y verificar esas informaciones, pero chequen que realmente sean verídicas, ¿no? He visto páginas que te dicen, oye, yo puedo darte la información para que tu hijo esté bien sentadito, esté calladito y no pegue, ¿no? Entonces eso no es, es como una pastillita que nos quieren dar, ¿no? Entonces eso no existe realmente. Si nosotros queremos estar en la crianza de nuestros hijos para que ellos sean unas buenas personas cuando estén en su etapa adulta, bueno, eso depende siempre de nosotros y no de otra persona. No porque lo lleve al psicólogo, no porque lo lleve aquí o no porque lo lleve a este centro. Bueno, si solamente se lo dejo a la instancia, pues claro que vamos a tener muchos problemas, pero si yo me adentro en la educación de mi hijo, claro que yo soy el responsable de eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es y qué no es un límite. Porque muchos padres ven a los límites como algo negativo, como que algo como que no hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá, te estás sentadito y bla, 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 bla. Pero es una idea errónea, créanme, o sea, el imponer límites no va a ser siempre. Claro, en ciertos lugares como en la escuela, como en la casa, como en otras actividades que los niños realicen. ¿Por qué piensan que al ponerlos, bueno, porque no se toma en cuenta la opinión de los niños? Pero la palabra límite no es sino enseñarlos, ¿no? He visto papás, créanme, que bueno, les toman consideración a niños de tres o cuatro años para, oye, hijo, ¿quieres esto? Oye, hijo, ¿te parece bien esto? A veces hay que hacerlo, ¿no? Pero yo creo, como mamá y como maestra, yo considero que nosotros debemos enseñarles a los niños, ¿no? No debemos, claro que debemos tomar en cuenta su opinión para, por ejemplo, sus actividades, ¿no? El niño va a clase de natación, yo decidí que el niño va a clase de natación, él puede decidir el color de su traje de baño, el color de sus sandales, el color de su maleta, ¿no? La actividad la impuse yo, ¿no? El límite es ese porque, no sé, tiene que ir a alguna actividad extra, porque tiene algún problemita motriz, X situación. Eso yo lo decidí como papá. Pero el niño puede, también debemos tomar su opinión, ¿no? Platicar con ellos, decirle, mira, vas a ir a clase de natación, pero tú puedes elegir tu horario, ¿no? Es una, como un balance, ¿no? No nada más es imponer yo, como que vas a hacer la actividad que yo digo, pero bueno, tú vas a elegir el horario, ¿no? Entonces ya como que ya no es tan como estricto esa situación, ya no es como imponer un límite, ¿no? Sino enseñarlo, ¿no? Es lo que siempre digo, no hay que imponer límites, hay que enseñarlos. Ahora, pues es que muchos papás piensan que los límites son malos, ¿no? O que son como que muy, mi hijo va a estar así, mi hijo va a tener problemas. No, vamos a definir muy bien qué es un límite. Pero bueno, poner límites no significa que nos enojemos con nuestros hijos, que lo que estamos haciendo es ayudarles solamente que lo aprendan. ¿Por qué necesitamos enseñarles que lo aprendan? Porque después de un tiempo, ustedes saben que si nosotros imponemos alguna actividad, es para que ellos cuando llegue su edad de maduración, cuando sean grandes, cuando maduren perfectamente, lo hagan por ellos mismos. El chiste de eso es que ellos lo hagan, que ellos sean independientes, que no estén a lo que nosotros les digamos, ¿no? Primero los debemos enseñar y luego ya ellos deberán hacerlo por sí solos. Si ya pasó un año, si ya pasaron dos años y el niño no logra hacerlo por sí solo, bueno, entonces ahí ya podemos hablar de un problema, ¿no? Que no hemos impuesto muy bien un límite o una actividad o un hábito, ¿no? Esto se ve perfectamente en la cuestión de hábitos, en los hábitos de higiene, que recojan sus cosas, que se cepillen los dientes, que se hacen, que se bañen. Estas cuestiones son donde las vemos perfectamente, ¿no? Y donde siempre tenemos problemas, ¿no? Ahora, cuando estamos haciendo esta labor de educar, de enseñar límites, más de una vez tendríamos que decir no a las cosas que consideramos que deben o que no deben hacer. O sea, no tengan miedo a decirles no a sus hijos. Yo he visto papás, de verdad, híjola, ¿les tienen un miedo a sus hijos? No, no, o sea, los niños tienen esta habilidad de ser líderes, no solo en su escuela, sino también en su casa, ¿no? No sé si hemos hablado, hemos hablado de este síndrome del niño emperador. Lo retomamos rápidamente para que sepan de lo que estamos hablando. Este síndrome habla de los niños que son mandones, ¿no? O sea, que se sienten como emperadores, ¿no? Que todo mundo tiene que hacer lo que ellos dicen en su casa, en la escuela, en cualquier ámbito, en el escolar, en el familiar, en su entorno, ¿no? O sea, ellos están acostumbrados a que las demás personas hacen lo que ellos quieren o lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, y si no se hace, bueno, hay un tremendo problema, ¿no? Porque se sienten mal, los niños empiezan a disgustarse, a enojarse, empieza a haber problemas en casa, en la escuela, porque no se sienten a gusto si las demás personas no acceden o no hacen a lo que ellos dicen. Bueno, de esta manera enseñamos al niño que a veces no se consiguen las cosas. Les pongo un ejemplo en mi propia situación. La semana pasada fuimos a una plaza comercial y mi hija vio algo que le gustó, ¿no? Me dice, mamá, yo quiero esto. Le dije, bien, vamos a ver si lo podemos comprar, ¿no? Ella dijo, preguntó el precio y la verdad, para lo que era, a mí se me hizo un costo excesivo. Un costo excesivo para un accesorio que ella no siempre iba a usar, no es algo que la niña use, ¿no? Que sea algo importante. Entonces, mi respuesta automática fue, no lo vamos a comprar. Y inmediatamente ella empezó a hacer esta situación de llorar de, mamá, cómpramelo, mamá aquí, mamá allá. Es difícil, es difícil, se los digo, porque estuve a punto de comprárselo, pero dije, no, 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 no puedo acceder a eso. Si accedo a esa cosa mínima, ese objeto que no es de real importancia, ¿qué va a hacer de ella después cuando realmente necesita algo importante, no? Le dije, no, ella empezó a llorar, ella quería eso, ese accesorio. No era algo que ella realmente, yo sé lo que iba a hacer con eso, era, lo iba a traer un ratito y después lo iba a aventar, ¿no? O sea, no es algo importante. Entonces, debemos aprender, sé que es duro, sé que nos duele ver a nuestros hijos, pero a veces ellos lo toman como un chantaje, ¿no? Debemos aprender a ver a nuestros hijos cuando realmente necesitan las cosas, cuando realmente se sienten tristes o cuando realmente no los hacen por un chantaje, ¿no? Entonces, no, este, pasamos varias veces por esa tienda, entonces, siempre se me quedaba viendo y pasaba, teníamos que pasar por algunas situaciones, no lo hacía yo a propósito. Y me decía, es que lo quiero, es que cómpramelo, es que aquí, es que allá, le dije, no, no te lo voy a comprar, ¿ajá? Entonces, sí cuesta, sí me costó, ¿saben por qué? Porque estuve a punto de comprárselo. Dije, ¿sabes qué? Ya te lo compro, ¿no? Entonces, ya. No, no lo hice. Me costó, sí, sí me costó, pero no lo hice. ¿Y saben qué pasó después? La niña ya ni siquiera se acordaba, ¿no? Entonces, quiero que pongan esa balanza de realmente las cosas que sean importantes. Si es algo que el niño realmente le va a, lo va a ayudar, va a servirle, podemos decirle, bueno, tal vez ahorita no te lo compro, pero regresamos por él, ¿no? Es como también, como saber negociar con los niños. Debemos aprender a negociar. ¿Por qué? Porque, bueno, tampoco es como imponerles las cosas, ¿no? O sea, de no, 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 y no, y no te lo compro y no te lo compro. Explícales. Explícales por qué si se lo compras. Explícalo por qué no se lo compras. Los niños son bien astutos, son súper listos, aunque sean pequeños. Y ellos entienden perfectamente todo. No porque estén pequeñitos. Ay, es que el niño no entiende, es que el niño aquí no. Explícale las cosas, claro, de acuerdo a su edad. ¿No? Entonces, es como una anécdota, ¿no? O sea, no, porque seamos especialistas o seamos malhechos, pues no nos pasan esas situaciones. Claro que nos pasan, pero hay que saberlas controlar, ¿no? Por eso, en la toma de decisiones, ¿qué es y qué no es un límite? Bueno, es no, un límite es solamente enseñarles lo que se puede, lo que no se puede hacer en la escuela, en la casa, con su familia, con sus primos, con sus tíos. Cuando van a una clase, no sé, cuando van al cine, cuando van al teatro, no sé si han visto esta especulación. Bueno, esta nueva regla, este nuevo que en los cines no está permitido ya la entrada a niños menores de tres años. Yo considero que está genial esa idea, porque muchas veces la hemos pasado muy mal, porque hemos visto como un niño llora, como un niño no se la pasa bien, y los papás, pues obviamente tampoco, porque a veces se tienen que salir de las salas de cines, ¿no? Entonces, eso, y hay papás que les pesan, ¿no? Que dicen, ¿cómo no voy a llevar a mi hijo? Pues no, hay una edad en la que puedes llevar a tu hijo al cine después de los tres años, cuando los niños ya entiendan, cuando los niños ya comprendan. No te va a pasar nada si no vas al cine los primeros años de vida de tu hijo. Yo creo que es más importante tu hijo que tu diversión, ¿no? Entonces, enseñarlos, pero aquí, ojo, no nada más es enseñarlos, sino que también nosotros como papás, ver cuáles son lo que debemos y lo que no debemos enseñar, de acuerdo a las normas, ¿no? O sea, por ejemplo, si la entrada de la escuela es a las ocho de la mañana, enseñar a nuestros hijos que no es un límite, el límite es a las ocho, pero no tienes que llegar exactamente a las ocho, ¿no? Hay un tiempo, debes de ser organizado, organizar tus actividades para que, bueno, puedas hacer tus actividades y a las ocho de la mañana llegues con toda tranquilidad a la escuela, pongas tus cosas, tus útiles en tu casillero, ¿no? Eso es parte, no solamente, créanme, de los hijos. Muchas veces nosotros somos los que tenemos la culpa, ¿no? Porque nosotros nos levantamos a las siete y media de la mañana y el niño entra a las ocho, ¿no? Entonces, el niño, nosotros nos levantamos y queremos que el niño, bueno, haga todo de volada, ¿no? El niño no es culpable a veces en algunas situaciones, ¿no? Bueno, cuando estamos haciendo esta labor de educar, debemos de decir a veces no, ¿no? Ya se los expliqué, pero siempre decir no, ¿por qué? o sí, ¿por qué? A las cosas que nosotros consideramos que puedan o no puedan hacer. Y de esta manera enseñamos al niño que a veces se pueden conseguir o no las cosas, ¿no? Es un aprendizaje. Esto es como quitarles esa burbujita a los niños de que están protegidos, ¿no? De que siempre van a tener todo. Yo sé que hay familias, hay niños que lo tienen todo, pero si nosotros estamos ahí a su sobreprotección, cuando llegan a una edad adulta y ya no estemos nosotros, o ya sean sus maestros, o ya sean sus papás, a los niños les va, a ese niño que estuvo sobreprotegido toda su vida, ahora se siente desprotegido. ¿Y qué pasa? Pues llegan estos problemas de que tienen depresión, estos problemas de que se quieren, tienen tendencias suicidas. ¿Por qué? Porque pues nosotros no los enseñamos, ¿no? También el decirles no es también enseñarles, ¿no? Desde pequeños. Y de esta manera enseñamos a los niños. Pero educar también significa que ciertos comportamientos o decisiones tendrán consecuencias, ¿no? Hacerles prever la situación, ¿no? O sea, en esta situación que yo les explicaba de los berrinches, de que vamos a una tienda, a un centro comercial, bueno, vamos a ir al centro comercial, pero no te voy a comprar nada. Vas a ir conmigo, me vas a acompañar, pero vamos a ir por, no sé, tal cosa, ¿no? No te voy a comprar nada. Vas a ir y no te voy a comprar nada. Como preverlo, ¿no? Para que el niño sepa que cuando lleguemos a la tienda no le vamos a comprar nada. Y ojo, papás, si le estamos diciendo que no le vamos a comprar nada, nosotros debemos ser firmes. Porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos viendo ahí el berrinche? Y bueno, ya con tal que se calle y que no me esté viendo la gente, le voy a comprar el juguete o le voy a comprar lo que él me pide o el ego o lo que sea, ¿no? Pues entonces no somos una figura de autoridad para nuestros hijos. Eso es lo que sucede y vamos a tener problemas. También, bueno, esto de lo que no es un límite es, pues, enseñarles que hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias buenas, hay consecuencias malas que no nos gustan. Pero para que aprendan esto y que algunas los debemos enseñar a aceptar cuando no está algo bien o cuando está algo bien y a corregir, ¿no? No solamente decirle no, no está bien, sino que corregirlo. Puedes hacer esto o debes hacer esto o se debe de hacer esto. Nosotros tenemos la batuta, señores. Sus hijos no tienen a ciertas edades, deben, tienen algunos derechos y algunas obligaciones, ¿no? Pero bueno, para que aprendan esto no es necesario que les gritemos, como les comentaba. Hay papás que sí se desesperan, que les gritan, a veces llegamos a los golpes. Pero bueno, lo debemos de hacer en una forma calmada, ¿no? Que el niño no vea que nosotros nos estamos desesperando ahí en el centro comercial. La forma más óptima es hacerlo de una forma calmada, que no les dé vergüenza, que su hijo está haciendo berrinche. Es algo completamente normal a cierta edad, ¿eh? No vamos a tener a un niño ahí de 10 años haciéndonos berrinche, ¿verdad? Pero bueno, para esto lo debemos hacer de forma calmada, con claridad y lo que queremos transmitir, ¿no? O sea, no porque ahí me está haciendo el berrinche, voy a esperar a que el niño se calme, que yo me calme. Y bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Y sobre todo evitar las amenazas, ¿no? Las amenazas a veces no nos funcionan. Es algo muy obsoleto. Las amenazas ya no las ocupamos en estos tiempos. Porque bueno, pues solamente son amenazas, ¿no? Muchas veces no lo llevamos a cabo por esas situaciones que son obsoletas las amenazas. Es importante siempre cumplir lo que se dice frente a los niños. Eso sí, si nosotros estamos diciendo algo, te lo voy a comprar, no sé, cuando tengas alguna buena calificación, cuando recogas tus juguetes, cuando yo vea que tú te estás esforzando por ganártelo, hay que cumplírselo, señores. Ahora, hay otro ejemplo muy conocido. Es cuando los niños nos dicen, oye mamá, oye papá, vamos a la tienda, ¿me compras dulces? Bueno, y hay que imaginar que tu hijo nos pide que le compremos una paleta, un dulce, un chicle, un chocolate. Pero nosotros consideramos, y nosotros consideramos que no es el momento de hacerlo, por lo que les vamos a decir, no, no te lo voy a comprar, como les decía, ¿no? Hace rato, en este caso de mi hija. No te lo voy a comprar porque yo considero que no, no es algo necesario para ti. En ese momento, tu hijo empieza a llorar y empieza a hacer sus rabietas y empieza a llorar y patalear. Te avergüenzas, sí da pena, ¿no? Que la gente, porque hay gente que de verdad se te queda viendo como que, ¿qué le estás haciendo? ¿Le estás matando? ¿Qué? ¿No? Bueno, te avergüenzas porque la gente se te queda mirando. Así que para que deje de comportarse de esa manera, pues terminamos accediendo, ¿no? Ya, ten, ya cállate, ya, guarda silencio, ya deja de hacer tus berrinches, ¿no? Tu hijo deja de llorar y tú puedes seguir con lo que estabas haciendo, ¿no? A veces eso se llama comodidad para nosotros los papás. Con este ejemplo lo que queremos mostrar es que hay muchos ejemplos que les puedo decir, ¿no? Que si cedemos ante esta petición de nuestro hijo, pues sí, claro, el niño va a dejar de llorar, ¿no? Nosotros dejaremos de sentir esa vergüenza de que todos me estén mirando y diciendo, o señalándome que no soy una buena mamá porque no le quiero comprar un dulce, ¿no? O que todos nos estén viendo porque el niño aprende que si utiliza este mismo comportamiento, va a obtener lo que él quiere. Entonces, ¿qué pasa? O sea, siempre que quiere algo, hace esa misma acción. Vamos al centro comercial, vamos a la tienda, vamos a la panadería, mamá quiero esto. Y si le decimos no, pues ¿qué sucede? Empieza a hacer sus berrinches. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros vamos a terminar accediendo, ¿sale? Entonces, bueno, en esta cuestión de límites, hay una persona que nos hablaba de los refuerzos, los estímulos, las recompensas, ¿no? El estímulo positivo, los estímulos negativos. Hemos, en otros programas, les he hablado de estas situaciones, de los refuerzos negativos, los refuerzos positivos. Y este autor, ese me hace muy interesante lo que dijo, por eso lo hemos retomado, explica muy bien lo que mostrábamos, ¿no? En este ejemplo, o de las golosinas, o el ejemplo de mi hija, lo podemos retomar, ¿no? Es muy parecida a la situación. Y entonces, él nos explica que le mostrábamos en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el de las golosinas. Que como para los padres es mucho más fácil ceder que aliviar, entonces vamos a terminar cediendo siempre a las peticiones de nuestros hijos. Pero debemos de saber que solamente es a un largo plazo y este tipo de comportamiento, pues siempre va a terminar repitiéndose a menudo y entonces los problemas van a ser mayores. A lo mejor, hoy fue una paleta, pero mañana va a ser un juguete y después va a querer una tablet y después va a querer un celular. Y después va aumentando, ¿no? Va aumentando, va aumentando y va a llegar un momento en el que no vamos a poder comprar lo que el niño quiere. La trampa del refuerzo negativo. Él nos habla de esta situación que se llama el refuerzo negativo y él nos explica Patterson, lo pueden buscar ahí, Patterson. Que cuando, en situaciones como cuando los papás cedemos, los dos padres e hijos, pues, tanto como papá y como hijo, pues terminan sintiéndose bien. Los padres porque consiguen que los hijos se calmen y ya no los molesten ni los hijos porque obtienen lo que quieren. Pero de esta forma hacen que aumenten la probabilidad de que en el tiempo las rabietas, pues, sean más frecuentes, ¿no? Entonces, yo no sé, vamos a poner una balanza. ¿Qué quieren? Que siempre me esté haciendo rabietas y berrinches y todo eso y poniéndome en vergüenza con las personas porque siempre termino cediendo o no acceder, ser firme, que me haga una vez una rabieta, pero él va a saber que no lo va a obtener de esa manera. Si está haciendo berrinches y está haciendo su pataleta, aunque lo haga, no lo va a obtener. ¿Qué vamos a poner en la balanza? Berrinches, pataletas, o solamente soportarlo una vez y llegar a un acuerdo, ¿no? Es lo que yo quiero que ustedes vean. Que se pueden hacer las cosas aguantando, por ejemplo, en esta cuestión de berrinches y pataletas, pues, una vez me lo va a hacer, ¿no? Pero, pues, va a saber que no va a obtener nada. Entonces, el niño va a cambiar su estrategia de que a lo mejor podemos ya platicarlo, mamá, oye, quiero esto, pero, pues, ya de una forma diferente, ¿no? Y ahora, a corto plazo se obtienen resultados positivos, pero a largo plazo los resultados pueden llegar a ser, pues, no tan buenos, ¿no? Aprenden a manipularnos, eso es la palabra correcta, los niños son perfectos manipuladores cuando quieren conseguir algo. A sus padres, mediante este tipo de rabietas, y los usarán con mucha frecuencia. Ahora, las consecuencias de la falta de límites, ¿no? Ahora estamos hablando por qué es importante, por qué debemos enseñarles a nuestros hijos lo que deben y lo que no deben hacer, o en el momento que lo deben hacer. Pero si no los enseñamos, pues, claro que hay consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, cuando no ponemos límites a nuestros hijos, por lo general son niños que no toleran la frustración, o sea, que no se les puede decir un no, porque ya se sienten mal, ya empiezan a llorar. Entonces, les cuesta controlar esta situación y no llevan muy bien a cumplir las normas. Entonces, quiero que vean eso desde dónde nos estamos remontando, desde un berrinche, desde que no le queremos comprar algo, a un problema ya mayor, que es no cumplir normas, ¿no? Y no solamente en la casa. A lo mejor a mí no me obedece, o ya le dije, levanta tu ropa. Pero no solamente es en la casa. ¿Qué creen, señores? Pues también, si lo hace en la casa, pues lo va a hacer en cualquier otro lugar. Pero bueno, suelen manipular a los demás, eso sí también, no solamente nos manipulan a nosotros, quieren manipular a los demás y les hacen sentir mal para conseguir lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, imagínense ya como que enseñarles a ser como manipuladores desde pequeños. Sí, sí está grueso este asunto. Entonces, suelen ser impertinentes, exigen privilegios, no son constantes, ni se esfuerzan, ¿no? Entonces, esta cuestión de imposición de límites y de, no es imposición, sino como que enseñarles lo que deben y lo que no deben hacer, también nos lleva a, a veces a problemas de conducta, ¿no? Cuando nosotros no somos firmes en estas decisiones, bueno, la conducta llega a ser agresivos, de que, pues, sea dentro de la rabieta o de la pataleta, pues ya me pegó, ya me está pateando, ya me está golpeando, ¿no? Lo he visto muy frecuentemente. Entonces, este, llegan, incluso entre su rabia, pues se llegan a aventar objetos o cosas, ¿no? Entonces, eso ya se está tornando no solamente a una enseñanza de límites, sino que ya llega a ser un problema conductual. Cuando nos encontramos ante un trastorno de la conducta, ¿qué creen que va a pasar, no? Que son negativos, que hay ruptura de normas, o sea, que no nos obedecen, que no obedecen a la maestra, que ya a veces ni al director. Entonces, por lo general, tenemos ante nosotros un niño que su educación, pues, sabemos que no tiene límites. ¿Por qué? Pues muchas veces esos niños que nos dicen la maestra o que nuestros hijos nos dicen, ay, es que, este, y tan, este, le pegó a la maestra, y tan, este, aventó cosas, y tan rompió esto, y tan agarró esto que no es él. Estamos viendo un niño que no tiene límites en su casa. ¿No? Entonces, y él, este, él es el que decide porque sus papás, pues, no tienen como que esa autoridad. Ahora, debemos, este, poner ya para cerrar nuestro tema, porque es importante, ¿no? Retomarlo, porque, ¿saben? Pues nosotros como maestros, pues, conocemos perfectamente a sus hijos porque convivimos un considerable tiempo y estamos con ellos todos los días. Los maestros conocemos a, a sus pequeños, inclusive a veces mejor que otras, que ustedes mismos, ¿no? Duele decirlo, pero pues sí, ¿no? Nosotros vemos sus comportamientos, vemos, pues, las carencias a veces afectivas que tienen, ¿no? A veces, llegan con nosotros y, bueno, tienen esa, esa capacidad, esa, pues sí, capacidad de decirnos lo que sienten, ¿no? Lo que piensan o lo que pasa en su casa. Los niños saben que dicen todo, ¿no? Entonces, pues sí, debemos ponernos a plantear esta situación de que si nosotros como papás no los educamos, señores, nadie los va a hacer. Nadie, nadie. Entonces, nosotros somos la, como que esa figura, ¿no? Ah, como que papá y mamá son la figura de autoridad y si nosotros no lo somos, pues nadie más lo va a hacer. Entonces, este, contaba, hubo una entrevista de una, una persona importante que está en este medio de, de la, de, pues, de los niños y toda esta situación. Los padres se han olvidado y, y vamos a retomar esta frase porque a mí me gustó muchísimo y dice, los padres se han olvidado de decir a los niños que ellos son los que están al mando, ¿no? O sea, nosotros nos hemos olvidado de decir, no, pues es que vas a hacer lo que yo digo porque yo creo que está bien, yo quiero tu bienestar y tú lo vas a hacer, ¿no? Es bastante habitual encontrar hogares, casas en los que los niños son los que toman las decisiones y los adultos, a los, nosotros papás, los adultos, pues nos tenemos que adaptar a lo que los niños dicen, ¿no? no a algo, a ser pacientes y esperar y enseñar lo que es la frustración. Muchas veces ellos se van a sentir frustrados, pero señores, yo creo que eso les va a enseñar cuando ellos están en una edad adulta, ¿no? Eso les va a servir y a cómo dominar esa sensación, ¿no? O sea, simplemente, pues a veces no pasa nada, hay niños muy flexibles que, que no pasa nada si no les compras nada, pero hay niños que si no les compras algo, bueno, se sienten ya, sienten la muerte, ¿no? Y no educar a un niño, no, y pues educar a uno niño, pues yo sé que no es fácil, pero como padre, nosotros debemos asumir ese compromiso y ese trabajo, ¿no? Entonces, créanme que ahora la sociedad está muy, ya muy, este, cortada, muy, muy mal, ¿no? En cuanto a, a este, hijo tiene esta, no sé cómo enseñarle a los límites, soy muy flexible, ¿no? El niño me gana, porque, pues muchas veces llegan y me dicen, ¿no? Es que mi hijo me gana, maestra, es que aquí, es que allá, es que siempre termino comprándole, ¿no? Entonces, el problema, créanme, pues ya no es tanto del niño, entonces el problema ahora ya es la mamá o el papá, pero que creen, situación de que no puedo controlar, eh, no, el corto de esta semana para acá, subí un video, espero lo chequen, pero bueno, chequenlo y ya, de eso vamos a hablar la siguiente situación, espero tener un invitado que nos va a hablar de esta situación, de cómo hablar con nuestros hijos de algunos temas, pero bueno, yo me despido, yo soy la maestra Ivonne del taller de tareas, cualquier duda, comentario que tengan acerca del tema, de la, acerca de la crianza de sus hijos, bueno, estoy para apoyarlos, denle me gusta en la página del taller de tareas, ahí hay contenido que les puede ayudar, es para eso, compártanlo, la información, si a lo mejor a mí no me pasa, pero le pasa a mi prima, a mi cuñada, a mi hermana, con sus hijos, bueno, pueden enseñarle el contenido, el chiste es, eh, hacer esta, esta, esto, esto grande, que todos lo sepan, que, que no tengan, que no digan, ay, es que yo no sé cómo hacerle, no, claro, es información, eh, muy, este, acertada, no publico cosas que, bueno, que todo, que son información errónea, no, claro que no, lo que está en la página del taller de tareas, bueno, es información verídica, y bueno, pues yo me despido, nos vemos nuestro próximo programa de problemas de mamá, y, eh, bueno, les recuerdo que también está nuestra información en nuestro medio impreso, que es la Escala TV, ahí lo pueden encontrar, si, si quieren ahí, también pueden checar la información, eh, de acuerdo a las semanas, yo me despido, y nos vemos nuestro próximo programa. Gracias.